En primer lugar, el agradecimiento por tan masiva concurrencia, por la calidez, la solidaridad, el compromiso, hacerlo extensible a los partidos políticos que adhieren a Unión por la Patria. En este sentido, también agradecer la presencia de referentes de sindicatos locales, del comercio, de la industria, del sector agropecuario, de la salud, la educación, la cultura, el deporte, niñeces, adolescencia, seguridad, vecinos de Salto. También hacer referencia a representantes de localidades del Distrito de Salto. Señoras, señores, en primer lugar, invitamos al escenario, al precandidato a primer lugar, como concejal, el compañero secretario general del Partido Justicialista, Camilo Alessandro, y al precandidato a intendente por Unión por la Patria, doctor Ricardo José Alessandro. ¡Aplausos! 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 Olé, 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 curá, curá, olé, 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 curá. Buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad que queda muy poco de presentar de una lista que me toca circunstancialmente encabezar la lista de concejales, pero una lista que habla un poco del trabajo que venimos haciendo hace tantos años. Ocho años los más jóvenes, muchos años el cura con un grupo de trabajo, no tantos. 71 añitos. 71 añitos. Bueno, tenemos cura para... Hay compañeros y compañeras y extrapartidarios también de todos los sectores, trabajadores de la salud, del deporte, trabajadores de la educación. Hay compañeros de las localidades, del arte, del trabajo privado, de lo público. Y a nosotros nos llena de orgullo eso, porque es en parte nuestra síntesis y es lo que queremos expresar, un salto para todos. Así que muy contentos de eso. Y muy contento, cura, después de tantos años de transitar la política juntos, 8, 9, es la primera vez que podemos compartir una lista. Así que gracias por confiar, gracias por confiar en mí y en todo un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que te venimos acompañando hace 8 años y que te vamos a acompañar 4 años más porque vamos a ganar. Pero no te emociones, porque me va a hacer emocionar a mí y no voy a poder hablar. Pero también decirte que estos jóvenes y no tan jóvenes también estamos pensando el mañana y también estamos pensando 4 años y el modelo de ciudad que queremos para 20 años más. Así que hay que trabajar y mucho. Gracias. Quedan pocos días para las elecciones. El 13 de agosto para nosotros es un nuevo punto de partida. Pero para llegar al 13 de agosto lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora. Trabajar y trabajar mucho y trabajar duro. Es una elección muy difícil. Tiene que ser un aluvión. Tenemos que salir a la calle y recorrer puerta por puerta, casa por casa, manzana por manzana con un mensaje claro, mirando a los vecinos a los ojos, con mucha humildad como lo venimos haciendo ahora. Y sin prometer nada, porque nunca fuimos de prometer nada. Siempre fuimos de hacer, no somos de decir. Y creo que en eso, imagino cuando hicimos la Rebagliati, cuando le garantizamos a cientos y cientos de familias y vecinos el acceso a la casa, el acceso al lote. No sé si está Scacheri dando vuelta, pero algún día me tocó la puerta del despacho, no la veo, pero debe estar. Me tocó la puerta del despacho con la loca idea de resolverle a 500 familias del sindicato de la alimentación la situación habitacional. Bueno, ella no fue y lo dijo por ahí, ni lo anduvo prometiendo una semana ante las elecciones. Fue y lo hizo. Bueno, ahí estamos nosotros. Entonces, compañeros, de acá al 13 de agosto, es caminar, repartir la boleta y que sea un triunfo claro. Para que el cura sea intendente, para garantizar un consejo deliberante que lo deje gobernar, para que Ángel sea gobernador y para que el compañero Sergio Massa sea presidente. Gracias. Como cierre de este acto de presentación de Unión por la Patria, les habla el precandidato a intendente municipal, el compañero Ricardo José Alessandro. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo anoche pensaba, se cortó, no. Yo anoche pensaba lo que era el amor. Y pensaba, déjenme terminar la frase, por favor. Pensaba lo que era el amor en el balneario municipal. Porque en el año 39, o por ahí, 1939, y en el año 41, se inauguró, primero la municipalidad, después el balneario, conjuntamente vino el gobernador Fresco. Y en el 41, después de lluvias intensas, se inauguró el casino municipal. Y pensaba lo que es el amor, porque ese candidato, que fue don Domingo de Paola, trabajó muchísimo y trabajó por este pueblo y le tuvo mucho amor a este pueblo, esta es la verdad. No pertenecía a nuestro partido político, pero sí trabajó y dio todo por este pueblo. Nosotros, por esto hago este parangón, algunos boconean, dicen, ahí está la mañana, decían, hay que derrotar la dinastía, el otro gritaba otras cosas, gritaban cosas y todo. Nosotros, esto se llama, esto se llama, dice Camilo, y tiene razón, esto se llama democracia. Y nos tienen que sacar en la democracia con los votos. No nos pueden sacar de otra manera, como quieren ellos. Y a nosotros, aunque no les guste, arrancamos muy temprano y nos acontamos muy tarde. Y vamos y venimos, vamos y venimos. Camilo Ensalto, yo por ahí en La Plata, por ahí en Buenos Aires, el miércoles me voy a entrevistar con el gobernador Quicilló y le vamos a volver a pedir algo. Todavía estamos a tiempo para pedir algo más. Recibimos al ministro de Economía, recibimos ayer... Sí, ¿quién habla? Recibimos a la Economía, recibimos al ministro de Infraestructura anoche, a Catopodis. Se reinauguró el casino, que va a ser un centro cultural que va a dar mucho que hablar. Hoy, antes de tiempo, trazamos la raya amarilla de la Costanera, estamos atrasando la raya de la Ruta 32 y después vamos a continuar con la Ruta 32. Porque ya está otorgada, porque ya está para empezar nuevamente. Y vamos a seguir trabajando. Y tenemos un proyecto, que sí lo voy a decir ahora, para que no se lo roben al peronismo. Nosotros pretendemos, de una u otra manera, si llegamos a hacer otro gobierno, que creo que lo vamos a hacer... ...hacer el pasaje entre Ruta 191 y Ruta 32. Eso es importante para Asalto, muy importante. Para que los camiones o el tránsito pesado, está el proyecto presentado, está el proyecto hecho, falta la plata que no es poca y hay que expropiar algunos pedazos de campo, que va a ser lo más difícil. Pero ya una vez se intentó, vamos a volver a intentarlo nuevamente. Es decir que, acá lo que dijo Camilo es una realidad. Para hacer todo esto, todos los que están acá, que son muchos, nosotros lo que tenemos que hacer, trabajar, trabajar y trabajar. A pesar de que esto no le guste, pero no esos discursos armados, discursos almidonados. Hoy escuché algún discurso, un pedazo de discurso, en una larga charla de colegas adversarios, que no conducen a nada. Uno pidió, un diputado de afuera pidió la destitución de los Alessandros, no nos conoce, no nos conoce y pidió la destitución de los Alessandros. Que nos destituyan, vuelvo a repetir, que nos destituyan, pero que nos destituyan con los votos. La única manera de destituirnos. Hasta ahora no lo han logrado, hasta ahora no lo han logrado. Y para no lograr eso, lo que tenemos que hacer es repartir boletas casa por casa, casa por casa. Han ido a algún barrio y han tenido una mala experiencia. Nosotros lo votamos a Curita, lo votamos a Camilo, porque nos hemos acordado. No hay que acordarse en las elecciones, hay que acordarse de la gente durante todo el año. Durante todo el año hay que acordarse de la gente y hay que servirle a la gente como estamos acostumbrados a servirlo. Esto es cierto. Por eso, para terminar, hay mucho para decir, pero por eso, para terminar, tenemos que votar lista completa. ¿Por qué necesitamos lista completa? Tenemos un gobernador que nos ha dado todo, le ha cambiado la vida al pueblo. Nosotros hacemos lo que estamos acá, Horace Kicillof. Un gobernador de lujo. Y tenemos que llevarlo al triunfo a Sergio Massa. Sergio Massa tiene que ser presidente. No puede ser un proyecto político para otro. ¿Qué quiero decir? Un proyecto político popular, nacional y revolucionario como el que estamos haciendo y que nos acordamos de todo por un proyecto de palo, un proyecto de Bullrich, que no se acordó nunca de nadie y que giró 360 grados, porque era una montonera, en un momento era montonera y ahora es de extrema derecha. Esta es la realidad. Que no se olviden porque nosotros, acá debe haber algún compañero que estuvimos cuando vino al ENDE y que gritaba, Bullrich nos alentaba y me gritaba, Far Montoneros son nuestros compañeros y ahora qué grita. Ahora grita otra cosa. Macri, Macri, Macri grita. Y eso es lo que no queremos para este pueblo. No queremos una ideología como esa, porque una ideología como esa sirve para pocos y no para muchos. Así que compañeros, yo los invito de corazón a votar. A votar lista completa y a llevarle a cada uno, a cada uno de los conocidos, llevarle la boleta. Hasta Luisa va a repartir boleta. Luisa también va a repartir boleta, que está llamando. Así que gracias compañero. Hay mucho más para decir. Pero repartamos la boleta. Repartamos la boleta, boleta completa. Boleta completa. El que no quiere boleta completa, que vote lo que pueda o lo que quiera. La boleta local estamos seguros que la va a votar. Pero boleta completa es lo ideal para que Kicillof sea gobernador y para que Massa sea presidente. Así que muchas gracias. Viva la patria. Viva el protagonismo. Y a la lucha muchachos. Que somos muchos. A la lucha que somos muchos. Vaya muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!